Noticias relacionadas Jorge Javier Vázquez pasará la noche en la UCI tras su operación Jorge Javier Vázquez recibe el alta tras su última operación Jorge Javier desvela que sufre depresión, pensaba que mi vida había llegado a su fin, cuenta atrás para el regreso de Jorge Javier Vázquez, 49 años, a la pequeña pantalla. El espectáculo para la gran final de la séptima edición de Gran Hermano VIP está servido. Al presentador le invaden los nervios, tal y como ha confesado él mismo en su blog. En los últimos días, el catalán ha descansado y está inmerso en el texto de su próxima función desmontando a Seneca. Han pasado más de dos semanas desde que el intérprete pasara por el quirófano. El actor fue intervenido de un estrechamiento en uno de los stent que le colocaron tras sufrir un ictus en marzo, a poco más de 24 horas para que Jorge Javier reaparezca en un plató. El presentador se ha puesto a punto en el exclusivo centro SHA, ubicado en Altea, tal y como ha informado Luke. Una exclusiva clínica de bienestar integral que apuesta por la innovación médica, terapias naturales y alimentación saludable. Oferta diversos programas, bienestar, fitness, gestión del estrés y corporate, recuperación, control de peso y detox y rejuvenecimiento. Antes de la intervención, Jorge Javier acudió a este centro de estética. El presentador portaba una carpeta donde aparecían distintos alimentos. Seguramente escogió algún pack que oferta el centro para cuidar y normalizar su nutrición. La clínica dispone de tres programas enfocados en el control y la pérdida del peso. El detox, que tiene como fin purificar el cuerpo de las toxinas acumuladas debido a malos hábitos alimenticios o agentes externos contaminantes, el llamado peso óptimo y el intensivo. Este último tiene como objetivo principal, mediante la fusión del adelgazamiento y la depuración, potenciar la recuperación del organismo. Tal y como aparece en la página web del establecimiento, se busca una reducción de peso de una manera saludable y, al mismo tiempo, depurar el organismo. El presentador habría pasado siete días. La duración mínima de cada uno de los tratamientos ofertados, tal y como se refleja en su web corporativa, estos están enfocados para alcanzar el bienestar físico y mental. Los precios varían en función de los días en los que se lleven a cabo dichos tratamientos. Los hay por 17.000 euros por seis días y otros que superan los 12.000 euros. Una terapia de choque no apta para cualquier tipo de bolsillo. Shaw Wellness Clinic se encuentra en un entorno idílico. Se ubica a orillas del mar Mediterráneo entre la Bahía de Altea y el Parque Natural de Sierra Helada. La clínica cuenta con 6.000 metros cuadrados de bienestar. Además de enfermería, cabinas de tratamientos, salas de consultas, salón de belleza y una espectacular piscina Infinity, dispone de varias lujosas suites. El cliente puede disfrutar de una noche en una Deluxe Suite con vistas a la montaña por un precio mínimo de 330 euros. El refugio alicantino abrió sus puertas en 2008 y por sus espectaculares instalaciones han pasado artistas de renombre de la talla de Julio Iglesias, 76, Naomi Campbell, 49, Kylie Minogue, 51, y Barbara Streisamp, 77, más información. Jorge Javier desvela que sufre depresión, pensaba que mi vida había llegado a su fin.